Música porque me agarró la tabla, y eso sí, así que me van a andar rodando en el coño. Yo me siento alego, ahorita vamos con nosotros aquí trabajando, pero Ramón es Ramón, yo lo hice, es que espero la cantidad, nosotros hay que dejar nuestro compañero, cuando venga el patrón hay que decirle que, que las cosas, que dejan, que no va a querer, yo creo que ya no va a venir, Ricardo, yo no tengo que venir, ya con media hora, le decimos al patrón, yo creo que iba a venir, a ver, y dice, yo creo que le dieron al patrón, ¿Cómo no vino? No, estoy deslizado, pero si me quedan ganeras, nosotros no más hay que decirle la verdad, lluvia, si hay trabajo hay que portarlo bien y ya pues se lo voy a hacer como sea se debe dar de temprano si hay que llevarle bien y llevar el patrón que va a venir hay que llevarle bien picadito yo estoy seguro que va a venir hay que ver que el patrón pues ya le estudiamos un patrón un patrón bien original que viniera con un prejito a esto que? no le chapelle bien no le chapelle bien ya va a ver por la culpa de aquí 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 hay que uno hay que uno aunque uno sea bien buena onda por la culpa de aquí por la culpa de aquí bien acuantadito porque hay que dejar buenas garantías con el patrón hay que dejar bien picadito como que hay un fresco es una buena garantía con el jefe bueno, bueno, que paso no van a morir tan luego y yo que estaba aumentando al patrón yo que estaba diciendo que le damos a marcar en esto para que le gustara el patrón bueno, y solo están hechos pues pues claro les voy a dar la oportunidad les dije yo, para que me trabajen pero, espero que les abunden lo que pasa es que no hay dinero eso les iba a preguntar ¿qué pasó con los otros dos muchachos? Ramón dijo que andaba hambre ese hueco ¿se fue a guardo o la se quedó con la holga? este muchacho este muchacho Estuardo me está haciendo enojar un poco la verdad, yo le tengo bastante aprecio pues ha sido siempre un buen muchacho pero me está vallando últimamente ya vamos a ver nos vamos dando bien la hora de trabajo pues hay que aprovecharlas al máximo muchachos yo quiero que trabajen ustedes van a tener trabajo bastante una buena temporada y el que no se porte pues como yo quiero pues por aquí vamos a tenerse a los muchachos vamos a tenerse a los muchachos recuerden que nosotros estamos decidiendo trabajar nosotros estamos dispuestos a ocuparlos lo andamos esforzando y los otros dichos viajes quedaron sumergando entonces nosotros le agradecemos porque nos ha dado trabajo pues y nos ha dado unos días la verdad pues yo como le digo trabajo hay bastante y si ustedes pues me ponen las pilas pues yo necesito sacar esto lo más pronto posible nosotros le vamos a responder aquí en este trabajo hay mucho por hacer muchachos muchachos como les digo que sigan trabajando pues porque la verdad el tiempo corre y como les digo pues así es yo tengo que tenerse a ir nada en este trabajo está bueno, está bueno, gracias a nosotros yo confío que ustedes son una persona pues que si patrón nosotros nunca le vamos a que vamos a llegar tarde pues la verdad yo veo que si estos muchachos pues que hicieron presente el trabajo pues tienen interés en trabajar veo que si le están echando gana a los muchachos lo único que estos dos estos dos mozos que me han fallado pues la verdad no sé voy a pensar que que es lo que pues les digo les voy a decir que en realidad pues porque la verdad yo necesito más personal para trabajar necesito pues más gente de tenga ganas pues allí de ganarse un par de pesos porque está dura la vida pues si uno no busca un jalecito pues y me le voy a ir el señor no tiene otra hora de invitar más que un mergen es que me hagan la vida no hablemos de eso mejor Dios hombre que feria la vida pues la verdad puede estar ganando un par de pesos y de cueros de rana pues el billetillo a uno tanta falta que le hace pues y yo los muchachos venga para acá por favor quiero hablar con usted espereme que ya caje un poquito me falta para hacer la tarea que no me voy yo yo le estoy diciendo que venga que ahorita necesito hablar con usted ahorita voy chacho vamos tarde que viene ahí tarde y viene ahí todavía de delicado ¿no es eso? venga para acá bueno y que pasó con usted imagínese pues lo pregunto con los muchachos y me dicen ay que no que no sé qué que no sé cuándo que no sé cuándo que se había regresado que no quería trabajar que venía renegando pero que le había quedado algo malo en el estómago pero ahí está si no me crees vaya a ver que allí ya vi yo que había volado en los montes allí está alcanza a ver bien cabal eso no es imagínese a los muchachos allá mire cuánto han hecho ellos se han trabajado con ganas y mire se ve lo que se hace y usted pues por qué viene así para presentarse así yo le voy a decir la verdad patrón pues quiero ver cuál verdad me va a decir pues porque yo quiero que me dé una explicación usted sabe que todos tenemos necesidades de trabajar y es por eso es que a mí me gusta la puntualidad como le mencionaron los hipótesis que los iba a pagar pues el día y usted dijo que no los iba a pagar y no quería trabajar no me quedó nada más que ir a buscar un ayote yo no lo busqué para que fuera a buscar ayote porque trabajaba pero yo no tengo nada que comer en la casa entonces yo fui a buscar un ayote mire le voy a decir algo yo a usted lo aprecio bastante le tengo un gran cariño la verdad lo quiero como como un hijo pues para decirle la verdad entonces le voy a dejar pasar este errorcito esta desobediencia que tenía hecho gracias patrocito pero si no se confía oiga hasta usted me quito el sombrero yo le digo como le digo pues lo respeto y le tengo aprecio pues un buen muchacho y quisiera yo de que usted pues se vaya ganando sus pesitos que tal le parece bien la oportunidad que le estoy dando le puedo donar no lo veo tan alegre querido amo patrocito gracias ya sabe ya sabe como le digo pero va que no le gana siempre entonces no quiere el ayote no me lo llevo llévelo usted pues ahí se lo come asadito mi mamá no le va a estar yendo el feo ni yo yo voy que es un machacho esto va que es un machacho ahorita viene a trabajar que es eso hay que darle por trabajar vaya hoy si viene a trabajar vamos a trabajar estamos campeando como yo campeando bien amigo y por qué me ha dejado lo más difícil a mí está fácil estuardo si yo es un machacho mamá estuardo yo no es que sea así como dije en champrofito pero que pasa allá con el que trabaje mejor que trabaje a mandarlo viene después de que viene tarde no es que lo venga a mandar lo que pasa es que quien anda metiendo los tres hijos del patrón o que que viene a mandarlo solo porque el patrón dijo que le tiene cariño ya que yo no quiero pasar otro patrón mire que el caducero ha dejado ahí bien si el vivo otro este tipo que ha pasado ahí es que lleva ahí otro patrón hay una cosa bien pero ya el patrón lo va a hasta abajo porque el patrón lo quiere mire mire ha confiado en el otro este es el comedor que me vamos a traer hombre espérense ahorita estamos planeando si vamos a ir a esta hora ya casi aquellos salen con el día y van a recibir su pago y yo que ellas son de tripa y quieran mango vamos a ver espérense si vamos a ir pero si está comiendo bastante no voy a comer nada no no se come ya no le puede dar corre que le canso y entonces pues ya vamos a ir estamos ahorita estoy viendo si vamos al escondido o vamos al destapado mejor al destapado porque allí se ve mejor la comida no pero ahí son los filetes son los pechugas ¿no? espérense hombre ya está ¿qué vas a hacer? para acomodarme ¿no? no ¡hey! ¡hey! ¡sshh! venga! ¡wow! ¡buena! mamacita es para mí señor ¿qué pasó? ¿dónde? ¿no conoces algún comedor por ahí? ¡eh! montón ¿no conoces el destapado aquí de la vuelta de la esquina donde vive don Luis Vázquez? no el que está del otro lado ¿dónde? no agua ¿qué quiere? para que vayamos nosotros ¿dónde va usted? una amiga ¿dónde va a llevar? ¿dónde va a llevar? ¿dónde va a llevar usted? tal vez tiene comida espérenme que me le voy a llevar sin yo ¿y cree que no lo puede hacer un favor? no si puede ¿dónde va a llevar? es que no anda ahí ¿no? es que si les enseña el camino la... ¡vaya! 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 ¡coyote era el higuelude! ya le estaba quitando la comida es que nosotros vamos para el restaurante del otro lado ¡ah! pero no sabemos cómo llegar como nosotros no somos de aquí somos del otro lado del río no de aquí vamos del otro lado del río porque ya está la casa no se cree que somos de otro país porque es mentira creo que lo puede hacer pero si es de aquí tiene que conocer el comedor mami, lo que pasa es que cuando estaba chiquita nunca me recuerdo que salía con la comida ¿qué le pasa a usted? es loco que lo podíamos comer pues sí es que está muy buena esa comida y así está muy buena esa comida que vamos a comer ahora mira la comida porque es la comida que me estaba imaginando estar muy buenísima es que le pasa a usted me imagino que los comedores son buenas bueno bueno ahorita todavía no la he probado pero y si la pruebo de seguro me va a gustar si encuentro el comedor probable de las malas ah está bien entonces voy a ir ay pernilla vaya entonces si yo voy a ir con él basta bueno va por ahí va por un gusto va hay venido hay venido hay venido el pollo y lo dejamos ir a esto no vamos a llegar nunca ahí está ay ay se quedan estatutita ¿es que sepulte matado? hola amiga , ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Tengo un problema. ¿Y eso? Cuéntame. Te despidieron de mi trabajo. Te despidieron de tu trabajo. ¿Qué pasó y por qué? Lo que pasa es que allá andaba un perro. Un perro y yo tenía los platos. Mi madre subió los pies y le dio vuelta a la charola y cayeron todos los platos y se quebraron. ¿Y por eso te despidieron? Y me culparon a mí que yo los había quebrado de hecho. Y no fue así. Pero no te pongas así, vas a encontrar otro trabajo. Ya vas a ver. Ya sabes que encontré un trabajo mejor y por algo pasan las cosas. No te pongas así. Y lo peor que más que me estuvieron molestando y no pichos. ¿Uno pichos? Sí. ¿Y eso? Y nada, es que ahí se pusieron a decir un puño de cosas. Y no les hagas caso. A veces la gente critica sin saber y no les hagas caso. Y déjalo. Déjalo. Déjalo, pero vándo pa' tu casa. No estés aquí sola. No te pasa algo pa' estar aquí. Vamos. Vamos a ver cómo lo explico a mi mamá. Ya vamos a ver cómo lo hacemos para que ella no tome a mano lo que te pasó. No te pasao. Vamos a ver córreos. Chau. No te pasao. No te pasao. Mucho que no te da, no te va. Ya nos dejamos No te pasao. y siempre entienden a uno bueno buenos días como están bien, 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 ¿qué hacer? ¿es adelantarse siempre? yo estoy viendo siempre en sus labores ¿qué pasó? usted nos va a venir a esta hora, viene un poco más tarde mire, cree que se sienta con la hora si, siéntense le vamos a hacer algo muy bueno, le vamos a hacer algo muy importante creo que hasta hoy vine temprano porque me despidieron de mi trabajo ¿y eso por qué? ¿quién fue lo que hiciste? yo no hice nada es un trabajo bueno, ¿no lo van a despedirte por gusto? lo que pasó es que andaba un perro allí sí y yo tenía los trastes así los platos ahí bien lavados y todo y el chucho subió las patas y le dio vuelta y los quebró y quedó todos los platos y a mí me echaron la culpa de que yo los había quebrado pero eso no tenía por qué si le explicaste a la señora pero no me quiso creer me dijo me dijo no, que usted por andar hay de loca me dijo lo quebró que no sé qué me despidieron me dijo este es el último día imagínate, estaba más de mucho que dentro del trabajo lo malo es que para encontrar un trabajo aquí está serio a eso sí está un poco difícil imagínate, ya me quedo en los quehaceras de aquí pero bueno la verdad pues yo sé que el trabajo va a fallar en otras partes eso no es muy difícil no te preocupes, vamos a salir adelante siempre así se comienza hija no te preocupes, hay que dejar los patrones yo sé que pues son un poco crueles porque la verdad no entienden uno puede, hay que ser humilde hija pero hay que pues como dicen levantar la cara no te preocupes vamos a ir al otro trabajo no te preocupes por eso todo el día pasado